Super Clean, fanáticos de la limpieza. Vamos a empezar a hablar un poquitito de la situación epidemiológica, que como están viendo en los partes diarios, estamos con una importante baja de casos, tenemos setecientos veintitrés casos activos, con noventa y seis mil quinientos veintitrés pacientes recuperados, ayer tuvimos treinta y tres casos nuevos, les voy a decir un un pantallazo de cuantos hay en cada una de las ciudades que aún tienen casos activos, en Roca hay ciento ochenta y cinco, en Allia en cuatro, en Huergo uno, en Mainqué dos, en diez en Regina, nueve en Chichinales, en Cipoleti ciento dieciséis, ocho en Fernández Oro, cuatro en Cinco Saltos, cinco en Catriel, siete en Río Colorado, catorce en Viedma, veinte en San Antonio, cuatro en Las Grutas, doscientos noventa y uno en Bariloche, ocho en Dinahuapi, dos en El Bolsón, tres en Picanilleu, dos en Maquinchao, cuatro en Los Menucos y catorce en Sierra Colorado. En el resto de la provincia, en el resto de las ciudades, no hay ningún caso activo. Con respecto a la semana anterior, en el Alto Valle Este bajamos un treinta y siete por ciento de los casos activos, teníamos trescientos treinta y cuatro y ahora tenemos doscientos once. En el Alto Valle Oeste teníamos trescientos cincuenta y cuatro y tenemos ciento treinta y tres, tenemos un sesenta y dos por ciento de baja. En el Valle Medio teníamos veintisiete, ahora quedan solamente siete activos en todo el Valle Medio, hay un setenta y cuatro por ciento de disminución. En la zona atlántica teníamos ochenta y cinco activos la semana pasada, esta semana tenemos treinta y ocho, bajo un cincuenta y cinco por ciento. En la zona andina teníamos trescientos cincuenta y ocho, pasamos a tres cientos catorce, bajamos un doce por ciento, y en la línea sur de diecisiete pasamos a veinte, con un aumento de un dieciocho por ciento. En total de mil ciento setenta y cinco activos que teníamos la semana pasada, hoy tenemos setecientos veintitrés, con lo cual tenemos treinta y ocho por ciento menos. Con respecto a las camas, tenemos una ocupación de setenta y cuatro por ciento de camas, con cincuenta y cuatro camas libres, siete en Cipoleti, dos en Allen, dos en Catriel, seis en Roca, uno en Jacobacci, veintidrés en Bariloche, ocho en Viedma y cinco en Regina. Más del setenta por ciento de las camas de terapia intensiva que están ocupadas son por pacientes no COVID. Hoy hay muchos accidentes de tránsito, heridas de arma de fuego, arma blanca, pacientes cardiológicos, así que hoy, gracias a esta situación epidemiológica, no tenemos grandes pacientes internados en terapia. Con respecto a la situación epidemiológica, varias cosas para decirles. Primero, más allá de que hubo una conferencia de prensa de Nación, todos los cambios que anunció Nación son a partir del primero de octubre, con lo cual hoy lo que pasa en nuestra provincia, que es acá, es seguir igual que como veníamos. El barbijo se sigue usando. Lo único que habló Nación del barbijo, y lo voy a volver a aclarar, más allá de que sea a partir del primero de octubre, es que el barbijo se puede sacar cuando uno está al aire libre y solo. Si yo estoy al aire libre y me junté a charlar porque iba caminando y se acercó un vecino y me separó para charlar, me pongo el barbijo, porque cercanos tenemos que tener barbijo. La variante delta, aunque no la tengamos en nuestra provincia, lo que está demostrado es que no necesitamos 15 minutos en contacto con el otro. Acuérdense que antes eran 15 minutos a menos de 2 metros. Con la variante delta, en 5 minutos podríamos contagiarnos. Entonces, lo que dijo Nación, más allá de que sea el primero de octubre, es que el barbijo es al aire libre si estoy solo. Entonces, sigamos usando el barbijo. Todo lo que apareció de no se usa más el barbijo, nadie lo anunció y no lo vamos a hacer porque lo que nos sigue protegiendo del COVID es el barbijo.